Los Reyes de la Cumbia Solidera Amatitlan 2008 Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás me imaginé Que iba a arrancarme Fumando en bota Fumando una bandota, raza loca, mi flota Tortuga en bosco, Popeye, Roque, Nipi Centeno loco 188 No nos dejes en el olvide se cae Una apasionada del amor Siempre te quiero y te quiero Tú ven tus marrones, Fandama Coyote, los más perrones Repentirme de ese amor Coyote, coyotito, temerario, bala Tiento de ese amor Mono, cachorra, famoso, crucito Fandamazo Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás me imaginé Que iba a arrancarme El imperio ha nacido, año ha crecido Pungi Nunca han desaparecido Pungi Manía Tepi Chico Pizca Bro New York De hoy no volverá Hipotepi Leti Sandra En el imperio Pungi Zanga Exclusivo César Cuárez Cuárez Échale sabor Exclusivo César Cuárez Cuárez Oiga la iglesia La gente un momento Acércate Dios Soy un lamento Tres puntos Razas locas Muy loca Tequila Travieso Sapo Gargola Terry Tyson Roca Morro Aries Bandera Famaso Puma Oye César Debenimos apoyar Nuestra tierra Como allá afuera No te podemos Fallar Gordo Grupicidad De las Pambelas Y a la Grande Te arrepiento De este Mago Mago De las 116 Del corazón Amar Es un milagro No hay Puma Ni Caguárez SKF Con César Juárez El cielo Un granizo Acatlante Deciso Yo siento Yo siento que la Pero tu Yxel La mujer Más bella Que Dios Hizo De embarcos Amor Fregor De cerrar la Puerta De esa cama Esfera abierta La locura Apasionada Lo nuevo del grupo Chiripa No me arrepiento Te quiero y te quiero Vamos Desmontando Al cielo Y no puedo Arrepentir Como Pancho Villa Mi corazón Tintero Escribiría Tania Chiquita Te quiero Del ratón Raza loca Fandambazo Perron Juan Pozo Oye César Juárez No te pedimos La mañanita Te quiero y te quiero Menos un danzón Te pido A ti Sonido Fandamba Para la dueña De mi corazón Yesenia De Julio Amor Fantasma Si pudiera Volar Me gustaría Ser mariposa Dale gracias A Dios Como nunca Tener la niña Más hermosa Noemí del vaguito Y embarrancarme De tu piel De tu recuerdo De tu ayer Yo siento Que la vida Se nos va Y que el día De hoy No volverá Tambores Exclusivo De quien Ay wey Cuando llegas Se nos dio Mucha emoción Cuando te vayas Nos va Mucha desilusión La mejor organización GLKG De corazón Juan Cachorro Beto De ahí Mi paisa Ok Rubi Cali Huichocos La reza Manaza Bikini Los reyes De la Correa Solidera La pareja Vandama Noemí Vaquito Lázaro Tati Vandama No quiero flores Menos rosas Quiero que me manden Un saludo A mis seis niñas Hermosas Yare Jessy Giselle Las más preciosas Mis compitas En el gamacho Diogo Polvo Jerry Wilber Y embarrancarme De tu Yo siento Que la vida Se nos va Y que el día De hoy No volverá Exclusivo César Juárez Vandama En una noche oscura Se revelan los labios De una bella hermosura César Juárez Mujer recuerda Que la albín Chiquita Siempre te vaya a querer Buda Agatla presente Trompetita Cabrín Vandama Riple Cañón Escopeta Mago De la 313 Se le respeta Caicillo Chino Perro Panela Amarigüe Scrap Te arrepiento De tu amor Aunque me cueste El corazón Eres tan bonita Como una rosa Como nunca jamás Tan bonita Como un clave Leticia Te amaré Por siempre El pato Duerme de tu piel De tu recuerdo De tu ayer De tu ayer De tu ayer